Hexatlón Estados Unidos, última temporada. Amigos y amigas, estamos reunidos aquí para un tema bastante interesante y es que muchos se preguntan que si un día tendrá final Hexatlón Estados Unidos. Creo que la respuesta es un definitivamente sí, pero ¿cuándo llegará ese día? Pues cuando el rating ya no dé los números. Recordemos que el Hexatlón está basado en Survivor, un programa de sobrevivencia que todavía sigue siendo emitido y eso que fue estrenado en el año 2000, o sea tiene 22 años de vigencia. El Hexatlón Estados Unidos fue estrenado aproximadamente en el 2018, pero a diferencia de Survivor, pues Hexatlón sacan muchas temporadas por año, tanto así que en tan solo 4 años ya son 7 temporadas y una octava a la vuelta de la esquina, el tan mencionado Hexatlón All Star. De momento sabemos que está confirmado Hexatlón All Star, pero de ahí para adelante no sabemos si hay más o habrá más Hexatlón. Como te lo he dicho, todo depende del rating y es obvio que Hexatlón es el reality con más vigencia en Telemundo, pues 7 temporadas son demasiadas, son muchas temporadas. El gran problema del Hexatlón es que sacan 2 temporadas por año y pensar que si en otros 4 años esto sigue a este ritmo, estaremos viendo temporada 15, o sea eso ya se me hace una exageración en tan poco lapso de tiempo y así podemos ir haciendo la sumatoria y pues vamos a llegar a números muy altos. Entonces lo que yo creo es que posiblemente le empiecen a poner freno. Recordando también que Telemundo ha demostrado ser capaz de sacar muy buenos realities, siendo así los ejemplos La Casa de los Famosos, Hexatlón y otros no tan famosos como los que han pasado por Telemundo y tal vez no han tenido tanta oportunidad, pero aún así han tenido su oportunidad como Top Chef, Por Amor o Por Dinero, entre otros muchos realities que han salido. Entonces yo creo que Telemundo seguirá apostando por los realities, como te lo he contado en otros videos, son muy rentables hacer este tipo de realities por el simple hecho de que una telenovela tienes que rentar localizaciones, tienes que contratar muy buenos actores, el precio, camarógrafos, que efectos especiales, que para editar el capítulo y para un reality como Hexatlón o como La Casa de los Famosos es menos trabajo porque en sí el reparto es pequeño a comparación al de una telenovela. Un ejemplo, el Hexatlón son 20 participantes de inicio, se van eliminando uno por semana y pues hasta ahí llegan. En una telenovela hasta en una misma escena pueden salir alrededor de 100 personas, claro, la mayoría extras, pero pues aún así son escenas muy difíciles de grabar. Y bien, pues entonces regresando a la pregunta que se hizo desde el inicio del video, ¿Hexatlón Estados Unidos estará emitiendo su última temporada? Yo pienso que Hexatlón All Star es una apuesta muy importante que están haciendo. Si no cumplen las expectativas, podría ser la última temporada en mucho tiempo. ¿Qué me refiero con esto? Pues que dejen descansar el formato alrededor de 2, 3 o hasta 4 años. Te pongo otro ejemplo con otro reality que probablemente conoces. Se llama Reto 4 Elementos. Reality que en el 2018 terminó su segunda temporada y la tercera temporada llegó hasta este año 2022, teniendo un lapso de espera de 4 años. No dudo que en algún momento con Hexatlón nos hagan algo similar. Pero bueno, ¿Ustedes qué opinan de todo esto, amigos y amigas? ¿Qué pasaría si esta fuera la última temporada? ¿Estarías satisfecho? ¿Crees que ya le tenga que dar descanso? ¿Es tu programa favorito? Y pese a que a lo mejor ya no es la misma emoción que la primera temporada, porque hay que reconocerlo que la primera temporada fue impactante. Fue un formato totalmente nuevo y ahora ya tras 7 temporadas, casi 8 temporadas, pues el formato se va desgastando. Pero yo quiero saber tus opiniones. Díganme si van a seguir apoyando reality o les gustaría que tenga un gran descanso. Y bien, pues de momento ha sido toda mi parte. Porta atención, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!